¿Por qué se habrá quedado? Grabada en mi memoria Contigo el recuerdo, preciosa mujer ¿Por qué si sueño en vano y mi alma aún dormida? Lucita te quiero, ángel hechicero, sangre de mi ser ¿Por qué tus blancas manos me niegan la limosna? Si tus dulces labios, como dos hermanos, tienen compasión ¿Por qué no me miras tan solo un momento? San diario de mi vida, cielo de mis ojos, mírame llorar ¿Por qué tus blancas manos? Me niegan la limosna Si tus dulces labios, como dos hermanos, tienen compasión ¿Por qué no me miras tan solo un momento? Sagrario de mi vida, cielo de mis ojos, mírame llorar ¿Por qué no me miras tan solo un momento? ¿Por qué no me miras tan solo un momento? ¿Por qué no me miras tan solo un momento? ¿Por qué no me miras tan solo un momento? PerdenADO